¡Suscríbete! ¡Tan bueno que debería cobrar la entrada! ¡Cómenos! ¡Cómenos! ¿Todo lo que tienes? ¡Sí! ¡Ya son las dos misiones! ¡Adelante! ¡Claro que sí! ¡Domidos! ¡Hombre! ¡Mira eso! ¡Ah, sí! ¡Sin objetivo! ¡Sin objetivo! ¡Maldición! ¡Sin objetivo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Son fuertes! ¡No! 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 ¡Necito municiones! ¡Logámoslo! 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 ¡Ataquen! Esto me servirá. ¡Papé las ruedas! ¡A mí! ¡Papé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡San! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso me servirá! ¡Suscríbete! 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 ¡Segan alas mierda y fuera! ¡Suscríbete! 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 Ah, tomate tu tiempo, no hay prisa. Ah, me las llevaré. Esto me servirá. ¡Mueve, patea suelos! ¡Amanchando! ¡Move! ¡Achín! ¡Tengo otros! ¡Move, patea suelos! ¡Move! 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 Oh! ¡Move! ¡Claro que sí! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aviéndome! ¡Entendido! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Me la llevaré! A mí me gusta bien cosido. ¿Y a ti? ¡No! ¡Ataquei! ¡Gilsegan! ¡Lavi! ¡No vio, doble! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me quedan mis millones! ¡Cómese esa! ¡Maldita! ¡Que ser! ¡Si no vea! ¡No! ¡No! ¡Marqué ahí! ¡Difrecidad rápida! ¿Cómo es eso? ¡Boom! ¡Bien! ¡Granada! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Nuevo amigo? ¡Tengo otro! ¡No, así! ¡Se acerca una granada! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No, así! ¡No! 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 Bien. ¡Cárgate mascaja! ¡Qué detalles! ¡No! No me quedan municiones. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Cuánta sangre! ¿Entendido? Bien. ¡Muere! ¡No me quedan municiones! ¡Claro que sí! ¡Muere! ¡Para mí! ¡Esto me servirá! ¡No me mierda y muere! ¡No me mierda y muere! ¡Siguiente! ¡Detrás de ti! ¡No me mierda y muere! ¡No te muere! ¡No me mierda! ¡No tengo encima! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Revítame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es lo que tienes? ¡Para mí! 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 ¡Para mí!